Es por él, yo le canto y me alabo, yo me exalto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me alabo, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me alabo, yo me exalto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me alabo, yo me exalto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Es por él, yo le canto y me adoro, porque en nombre de Jesús es por él. Y el Señor escuchará el llamado que tú le tienes para vida eterna. Le damos gracias, porque tú tienes misericordia de esta ciudad. Y Dios, tú vas a levantar juicidades de esta ciudad a una eternidad. Venimos declarando, proclamando que muchas familias van a ser salvas de esta ciudad. Y hoy te damos gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, te enseñas de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos, te enseñas de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarás orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Meditar en el Señor, las penas y el dolor orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Estoy confiando, Señor en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Díale, nunca me has dejado, Señor. Díale, nunca me has dejado, Señor. Díale, nunca me has dejado, Señor. Señor en ti. Puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar. Y a tu mansión, Cristo me guiará. Si el sol llegará. Si el sol llegará y oscurece y no griegue más. Puedo descansar. De más de su manera. Yo igual confío en el Señor. Que Él no va a fallar. Hay alguien en nuestro que está enfermo. Que está siendo atormentado con depresión o ansiedad. Falta de sueño. Hay tristeza en su vida. Yo quiero orar por ellos que están aquí en esta mañana. Ese es el propósito, Jesús está aquí. Él te puede liberar de la depresión, de la ansiedad, del temor, del miedo. Señor, abre tu corazón a Él y dile, Señor, sáname en esta mañana. Si estás enfermo físicamente, el Señor puede sanarte. En este instante, Él puede hacer un milagro de sanidad. Que por sus llagas, en este instante, tú eres sano. Tú eres libre de toda opresión, de toda ansiedad, de todo miedo, de todo tormento que ha venido a tu vida. En el nombre de Jesús, que has querido dejar vicio si no has podido. En esta mañana, hay uno que se llama Jesús. Y Él es poderoso para quitarte esa ansiedad y ese vicio. Y en el nombre de Jesús, rompemos esa maldición de vicio en tu vida. Y eres sano, eres libre. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, declaramos salvación, declaramos liberación. En el nombre de Jesús. Jesús vino a visitarte. Jesús vino a sanarte. Jesús vino a liberarte. Jesús vino a darte vida y vida abundante en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Porque hemos glorificado y exaltado. Te hemos honrado en este lugar. Te damos gracias porque tú nos permites hacerlo. Gracias por aquellos que escucharon, Dios mío. Y tuvieron unos minutos de gozo, de paz en sus corazones en este lugar. Bendecimos la ciudad de Los Ángeles. Bendecimos a todas las familias que viven en la ciudad. Y declaramos, Señor, que tú eres Señor, Salvador. Tú eres el rey de reyes de esta ciudad. Y que tú tienes planes con muchas familias. Te damos gracias. Y bendecimos en este momento que hemos estado aquí con nuestros hermanos. Gracias, Padre. Nos despedimos, Señor. Aleluya. En bendición. Nos vamos en paz. Aleluya. Del príncipe de paz viene la paz. Y nosotros estamos contigo. Y nos despedimos en paz de este lugar. Y nos llevamos la paz y dejamos la paz a otros en este lugar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Aleluya. Ahora pueden repartir volantes. Pueden repartir a los hermanos. Nos vemos a las 2.45 y a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.